Apá, apá, me puedes comprar un Nintendo Switch, pa, para Navidad un Nintendo Switch, por favor Tráeme los grados, a ver cómo tienen los grados Aquí están, apá, chequenlos Matemáticas, F, inglés, F P, E, F, F ¿Qué es F, güey? ¿Qué tienes puros Fs? No, apá, esos Fs son for fantastic No, cabrón, pues, estás haciendo tan bueno, te lo llevo a la Navidad Pero estás haciendo tan fantastic que te lo voy a dar ahorita Ahí está, mijo, mijo, ¿es bueno en la escuela? Gracias, papá, oh, es especial en la edición Oh, cabrón, fantástico ¡Papá! ¿Qué chingados quieres, güey? ¿No sirve el Wi-Fi, papá? ¿Qué chingados quieres? Dije que no sé, yo no sé cómo me niega ahí el Wi-Fi, güey ¿Y qué es eso? Estoy haciendo algo, déjame, papá Si viene tu mamá, tócame, te vas a ir atrás de esas Tócame, estoy bien, tomo, mamá ¡Ah! ¡Gracias!